Música El día de hoy vamos a hacer una deliciosa causa causa peruana porque en todo el Perú se prepara este plato pero necesitamos estas papitas es conocida como la papa amarilla otros le dicen yema de huevo o peruanita y bueno es muy harinosa y tiene un sabor muy agradable y es fácil de cocinarla también lo primero que vamos a hacer es sancochar nuestras papas bueno acá hay kilos 750 gramos y lo vamos a sancochar pero con abundante agua porque no quiero que esto se reviente entonces le vamos a agregar un poco de sal y lo sancochamos 15 minutos bueno ya tenemos nuestras papas sancochadas lo he hecho cocinar 15 minutos lo he escurrido y ya esto está listo para pelarlo y bueno aplastarlo o prensarlo bueno ya tenemos peladas nuestras papas vamos a prensarlo o con un tenedor, con un prensador con lo que ustedes deseen aplastamos la papa lo primero lo primero y bueno después vamos a hacer el procedimiento que yo lo hago a mi estilo hay muchas formas de prepararlo pero yo lo voy a hacer a mi manera en esta ocasión y bueno vamos a prensar nuestras papas yo tengo este que es muy fácil de manejarlo pero ustedes tienen hay otros modelos también o con un tenedor por último y les va a quedar de esta manera las papas ya están emplastadas o prensadas entonces vamos a agregarle un poco de sal y un poco de pimienta pero mientras esto está enfriando un poco vamos a hacer hervir unos 3 ajíes amarillos y un poco de agua mientras va cocinando nuestro ají vamos a hacer nuestras papitas entonces le agregamos un poco de pimienta bueno yo le estoy agregando la pimienta que es al instante moliéndola pero pueden agregarle cualquier tipo de pimienta que ya viene listo esa picante que le dicen que vienen sobrecitos también listo ya es suficiente ya tengo yo aquí mi ají amarillo que ya está zancochado lo vamos a pelar lo vamos a quitar la piel mejor dicho es muy fácil de sacarlo cuando ya está cocido esto se desprende muy fácilmente ahí está como ven es muy fácil de sacarle la piel entonces esto lo vamos a licuar pero como no le vamos a agregar agua le vamos a agregar aceite esto va a ayudar a que sea más fácil de licuarlo y aparte que eso también va a ayudar a nuestra papa que sea un poco más suertecito o más agradable entonces le agregamos aceite yo le estoy echando un chorrito pero pueden agregarle un poquito más solo estoy este para ver si es la cantidad correcta pero igual le voy a aumentar un poco más para que licue más rápido bueno ya licue nuestra pasta no está del todo licuado siempre quedó unos puntitos del ají y bueno eso es lo que yo quiero no quiero que esté todo como una pasta esto lo vamos a mezclar con las manos vamos a mezclarlo todo así como si estuviéramos haciendo una masa listo ya está vamos a probar la sal y está en su punto vamos a agregarle unos chorritos de limón unas gotas de limón o medio limón no quiero que tenga mucho ácido porque a mí no me agrada mucho el ácido entonces tenemos nuestra cebolla ya que ya está picada le vamos a agregar limón unos tres limones bueno si su limón tiene más jugo este obviamente dos en este caso como son pequeñitos le estoy agregando tres porque no tiene mucho jugo agregamos un poco de sal y también le vamos a poner un poco de pimienta y nuestro tomate nuestro tomate que ya está picado con todo y cáscara pero sin semilla aquí tengo ya nuestro atún gratet de atún o trozos de atún como ustedes deseen hacerlo yo estoy agregándole trozos y a la vez gratet de atún entonces lo vamos a mezclar así suavemente para que no se deshaga nuestros trozos bueno como ven no es tan difícil pero es muy agradable este plato muy rico es deligioso de mi familia les encanta bueno también se puede hacer con pollo y con verduras pero en esta ocasión estamos haciendo de atún agregamos un poco de mayonesa no le voy a agregar tanto yo en esta ocasión pero si ustedes decían pueden agregarle un poco más para mí esto es más que suficiente voy a mezclar un poco y bueno vamos a armar nuestra causa ponemos una capa de papas y lo vamos a poner en toda la azadera o en toda la fuente en el molde que ustedes tengan si tienen un molde personal mucho mejor pero en esta ocasión yo no tengo ese molde así que lo estoy haciendo en una en una azadera pequeña que tengo agregamos nuestro nuestro atún con la mayonesa también lo vamos a cubrir toda que cubra todo agregamos unos chorritos de mayonesa unos puntitos de mayonesa y vamos a cubrirle con la papa otra vez pero le vamos a poner palta yo lo estoy poniendo así en cuadraditos pero ustedes pueden ponerlo así también larguitos este en rodajitas pero yo lo he picado así de esta manera en cuadraditos por la cebolla y el tomate y vamos a ponerle nuestra papa ah no, 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 me olvidaba faltan los huevos vamos a ponerle huevos también bueno, lo estoy poniendo así porque yo voy a trozarlo de esa manera entonces en cada cuadrado quiero que haya un huevo pero pueden hacerlo ustedes los trozos más pequeños entonces le ponen de otra manera el huevo no es cuestión de de que ustedes pongan como ustedes quieran en la cocina no hay medidas listo ya está aquí nuestra causa está muy rico créanme que el sabor es delicioso bueno, no soy buena mucho decorando ni ni sirviendo tipo gourmet porque nosotros comemos mucho pero el sabor créanme que está muy rico espero que les haya gustado este video no olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse en mi canal para seguir subiendo más videos nos vemos en nuestro próximo programa de sabor de Verón de verón de verón